La ventana para ver el mundo desde el Evangelio Un católico protesta o no? Exclícito como católico protestar tenemos en el Antiguo Testamento de Isaías 58 que nos dice, Dios le dice a Isaías grita con fuerte voz, no te contengas levanta la voz como una trompeta denuncia a mi pueblo sus rebeldías a la descendencia de Jacob, sus pecados el profeta estaba llamado a hacer voz en medio de su pueblo a manifestar las inquietudes que realmente le preocupaban agarraron a Pedro y a Juan y le dieron tremenda paliza por prohibiéndoles que predicara en el nombre de Jesús y Pedro respondió en Hechos 4.19 Pedro y Juan le respondieron les parece justo delante de Dios que le obedezcamos a ustedes antes que a él pero por nuestra parte no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído pues le dieron una tremenda paliza y lo soltaron pero ellos dijeron que no iban a callarse la voz es bueno que sepamos que por el bautismo estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes lo somos en Cristo Jesús y como profetas estamos llamados a levantar nuestra voz para anunciar y para denunciar el profeta denuncia no puede callarse lo que le corresponde a su misión profética si nos vamos al numeral 2265 del catecismo de la iglesia católica que nos dice el catecismo frente a la protesta y a la defensa dice así la legítima defensa puede ser no solamente un derecho sino un deber grave para el que es responsable de la vida del otro la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio ni causar daño estamos llamados nosotros a evitar que el daño se haga el daño a la naturaleza, el daño a la propiedad privada el daño a los derechos del otro no olvides que tus derechos se estrellan y se chocan con el derecho del otro y es por eso también que nosotros encontramos en la Fratelli Tutti la preciosa encíclica del Papa Francisco en la que nos presenta a todo el planeta como nuestra casa común donde todos debemos de caber no puede haber allí en nuestra casa común ningún tipo de guerra, de atropello estamos llamados a levantar nuestra voz dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti contra todo aquello que atente contra la casa común estamos envenenando las aguas estamos jalando los bosques estamos destruyendo el mundo católico, levanta tu voz protesta, es tu derecho la ventana para ver el desde el Evangelio envíanos las preguntas a la ventana con el Padre Charly a través de nuestras redes comunidad jense cerca de los